El programa de vigilancia inclusiva aquí en nuestra compañía inició aproximadamente en el 2007. Empezamos dando oportunidad laboral a personas con discapacidad. Mi nombre es Gabriel Cruz Martínez, tengo 23 años, entré a Securitas hace dos años. Hago la labor de operador de medios tecnológicos, sistema de cámaras, circuito de cerrar la televisión, GPS y alarmas. En este momento tenemos aproximadamente 78 personas trabajando con nosotros con discapacidad. Son personas muy comprometidas porque obviamente están teniendo una oportunidad laboral. Son personas que nos sorprenden con su capacidad de reacción, tienen una visibilidad, un plano de visión absolutamente diferente. Estas personas se integran más con su equipo de trabajo precisamente porque hay una equidad en el momento de tratarlos. Y eso nos ha ayudado a que el programa sea exitoso. En este momento nosotros trabajamos con discapacidad física y este tipo de discapacidad física puede ser de miembros superiores, de miembros inferiores, amputaciones o personas en silla de ruedas. Básicamente son esas las discapacidades que manejamos. Yo creo que esto ha sido un gana-gana. Tanto Securitas ha ganado y obviamente las personas discapacitadas también han ganado porque les estamos ofreciendo una oportunidad de trabajo digno. Tanto Securitas